Para pensar la realidad desde otro lugar, para entenderla desde un espacio compartido, para encontrar un camino juntos, empieza Tercer Tiempo. Hasta las 11, con Sara Di Tomaso, por Ecomedios. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Movistar Play. Te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. En estos días de aislamiento social, es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Andriani. Compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado. Cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andriani. Moviendo el futuro. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual, ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. ¡Muy buenos días, señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo en este lunes 4 de mayo, transitando la cuarentena número 46. Ya nos metimos todo el mes de abril adentro, no nos imaginábamos este escenario en algún momento de la vida. Te lo hubieras imaginado tantas personas confinadas al mismo tiempo en el mundo, casi te diría que impensable de película. Sin embargo, lo transitamos, lo transitamos bastante bien. Y te quiero contar que tenemos un día, no sé, está como raro, ¿no? Arrancamos con lluvia, por lo menos en mi zona por donde vivo. Después apareció el sol y estamos aquí en la Valle al 900, en Ecomedio, en pleno centro. Muchos autos, muchachos, ¿eh? Ya me llevó más tiempo llegar que otros días, ¿eh? Muchos autos. Con lo cual comenzamos a ver más cantidad de gente transitando. Y no se olviden que hoy, por supuesto, es obligatorio el uso del tapabocas, por lo menos aquí en Capital Federal. Son las 10.05 de la mañana. Le damos el... Agradecemos, ¿eh? Aguito Grimaldi. Pero bueno, hay veces que podemos hacer el paso y hay veces que no. Ocurre que es, si podemos entrar antes, todo bien, si no, la producción me reta ambos. Productores comerciales y productores periodísticos me retan porque no empezamos a horario. ¿Qué pasó? Eso. Te reta todo el mundo cuando estás detrás del micrófono. Por favor. Exactamente. Lo vi despidiendo, ¿eh, Alberto? Perdón, lo vi saludando, Alberto, a los niños sobre todo. Yo se lo hice escuchar a mi hija adolescente que está como media internada ya de quedarse adentro. Y le dije, escribí, pintá, hace mandalas, pero bueno, está complicado. Está complicado y además no solamente eso, sino que algunos dicen que la cuarentena... Vamos a ser prudentes, ¿eh? El potencial en estos momentos para no sumar a la intranquilidad y la incertidumbre. No lo vamos a hacer. Hay varios potenciales por ahí que se hablan de extensión de la cuarentena. Y en un momento creo que también es necesario recordar y entender que hay un punto fundamental que tiene que ver cómo y de qué manera van acomodándose lo que tiene que ver el tema de los epicentros de la cuarentena. En este sentido, ¿qué les quiero decir? El presidente, recuerdan, cuando en aquel momento hizo la última conferencia de prensa y planteó el tema de poder salir una hora hasta cinco cuadras alrededor. Salieron, obviamente, los epicentros más importantes del país, con más de 500.000 habitantes. Estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Capital. Y dijeron, no, nosotros todavía no, no estamos preparados y creemos que va a ser complicado. También lo quería contarte que si te llegó en los últimos días un WhatsApp en donde dicen que el 10 de mayo van a abrir los negocios y que hay que resistirse, que hay que tratar así o sí darle lugar a la economía, abrir los negocios. A mí me parece que en lo posible no nos reenviemos, en lo posible seamos prudentes, en lo posible seamos sumamente responsables a la hora de no sumar más leña a este fuego en el que estamos el mundo, no solamente Argentina por primera vez. Este propio ex-premier de Italiana dijo, italianos, nos estamos argentinizando. Claro, ¿qué quiere decir? Que estamos todos, vamos a comenzar a estar todos los países del mundo en un escenario en donde posiblemente seamos emergentes. 10.08 de la mañana, esto es Tercer Tiempo. La que te saluda es Sara Di Tomaso. Hasta las 11 de la mañana. Aquí te quiero contar que posiblemente a la tarde, a la tarde llueva. No sé, vos por las dudas llevas al paraguas. Estamos en el 43.25, 12.20, 43.25, 12.20. Y en el WhatsApp 30.37.68.28. Tenemos una temperatura bastante agradable, pero nada, parece ser como que la humedad igual se siente como un poco frío. 10.08 de la mañana, así empezamos en Tercer Tiempo. Hoy estoy un poco charlatena, charlatena no, charlatana, pero porque... ¡Por favor! Sí, pasame tu fanodiólogo, Mauri. Porque me parece que a Merita la semana pasada estuvimos todos, aún hasta inclusive en las propias producciones, viendo de qué manera ser prudente ante algunos títulos que además, por cierto, no eran correctos e irresponsables. Estamos hablando de la situación carcelaria en el país, de no liberados, sino de situaciones puntuales en donde sí o sí tiene que ver con prisiones domiciliarias. O sea, trasladar y continuar con la prisión con Tobillera de por medio, o bien tratando de ver de qué manera hace un seguimiento la comisaría cercana al preso, a la situación del convicto, podríamos decir. Nada, quiero solamente un minuto, un minuto, me voy a tomar porque también tenemos títulos del día, un minuto, contarte qué fue lo que sucedió con todos los medios que levantaron rápidamente, titularon y después no, obviamente, no dijeron nos equivocamos, estamos hablando de Clarín, estamos hablando de Nación, estamos hablando de A24, estamos hablando de Perfil también, estamos hablando de Infobae, pero en este sentido me parece que la irresponsabilidad está dada desde la propia jueza, que fue una fake news, estamos hablando de la jueza Julia Márquez, que difundió una supuesta liberación de violadores, de 176 violadores en un día. Bueno, esto fue una fake news. Pocos medios después salieron a desestimarlo. Tenemos un audio de la jueza, y que si te aturdiste con esto, si te enloqueció la familia con esto, si te llegaron 500.000 WhatsApp por esto, es una fake news. Vamos a escuchar a la jueza, si no me equivoco, hablando con Jonathan Biale y Feynman. En un día, del día 27 de abril al 28 de abril, se habían liberado 172 personas, creo. En un día, no hay seis. En un día. En un día. Claro, ese es el dato, y acá hay que tener precisión en eso. Lo que yo digo es eso, no estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada. En un día, hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo distintos institutos. ¿Pero qué delitos cometieron esos liberados? Bueno, en general, mirá, los datos que me proporcionaron, dice que en este periodo recuperó la libertad 2.458 personas, y que dentro de ellas, bueno, hay casos de abuso sexual, que puede ocurrir que sea algún beneficio liberatorio, un arresto domiciliario, o sea, no está especificado bajo qué figura o qué instituto fue el que le permitió acceder a la libertad. Bueno, ahí la escuchaba, ¿no? El ida y vuelta. Bueno, es mentira lo que dijo. El servicio penitenciario bonaerense dijo que en este tramo recuperaron la libertad 38 condenados por esos delitos entre el 17 de marzo y el 17 de abril, en el periodo de aislamiento, y en la misma fecha del año pasado fueron 44, o sea que este año fueron menos. Y en cuanto a los homicidios, fueron 103 en las liberaciones en 2019, y este año fueron 42. Digo, porque es importante recordar de qué manera, de la misma forma que el WhatsApp te llega y dice, el 10 de mayo abrimos todas las persianas, hay una postura y una construcción que es los espacios que la política a y vez encuentra para meterse. ¿Quién es la jueza Julia Márquez? ¿Te acordás? Esa jueza que cuando vino de Italia no quiso hacer la cuarentena, igual tuvieron que cerrarle el despacho, ella. Bueno, y además, no solamente esto, sino que detrás de todo esto está el procurador bonaerense, Contegrán, que viene de la gestión anterior, muy, muy aliado a la ex gobernadora Vidal, que en su momento juntó a todos los defensores, a los 19 defensores, y dijo, muchachos, sí o sí hay que hacer algo con el sistema penitenciario. Y en este sentido no puso ningún reparo en decir cuáles son las situaciones en donde no se van a tener ningún tipo de reparo. Bueno, después salió y se desdijo también Contegrán. Digo, para que trates de leer, esperar, escuchar y dudar. 10 y 13 de la mañana, esto es Tercer Tiempo, y así ahora sí empezamos con los títulos del día. Bueno, hoy en la mañana muy tempranito, en la secretaria que le está poniendo mucho cuerpo, en la secretaria de Salud que le está poniendo mucho cuerpo a todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, desde la hora cero, desde la hora cero, tenemos un audio de Carla Bisotti justamente hablando de la situación carcelaria y de qué y de qué manera cómo se va a trabajar de aquí en adelante para poner fin, de alguna manera, a la polémica y tratar de poner blanco sobre negro en estos tipos de fake news que pudimos ver. Sí, fuimos dos veces, fuimos con el equipo que tiene el Ministerio de Salud de un programa que se llama Salud en Contextos de Encierro, que viene trabajando hace mucho tiempo en esto que el único derecho que pierden las personas privadas es la libertad, justamente es la libertad y no la salud, y desde el Ministerio de Salud trabajando transversalmente siempre para favorecer el acceso de la medicación antirretroviral, para la tuberculosis, las vacunas. Así que en ese contexto nos acercamos con la confirmación de dos casos dentro de las personas que están en contexto de encierro en devoto para poder transmitir primero o trabajar con el Servicio Médico y el Servicio Penitenciario Federal un poco las recomendaciones y la circulación y el control de temperatura y después en un contexto de mucha preocupación de las personas que están en devoto tuvimos una charla donde transmitimos a varios representantes de esa situación, les explicamos un poco cuál era el plan de control de la situación y bueno, se está llevando a cabo, estamos en contacto con el equipo médico y hasta ahora viene con buena evolución, hay controles de temperatura, hay repausos, reportes de temperatura si hubiera y bueno, en caso de tener algún caso sospechoso está el circuito armado y esa fue el objetivo y al día siguiente nos acercamos de vuelta a volver a charlar un poco con el resto del equipo porque el primer día fuimos un domingo y a visitar el pabellón para definir un poco las recomendaciones médicas también. Bueno, ahí escuchábamos a la Secretaría de Salud, Bisotti, para explicarnos de qué manera se fueron trabajando, de qué manera fueron acordando el proceso para entender la situación de hacinamiento también que existe de las cárceles en Argentina y en el mundo, la mayor cantidad de presos en el mundo está y la mayor cantidad de cárceles en el mundo está en Estados Unidos hasta con mutu penas en ese sentido ahí sí el Ejecutivo trampa. 10 y 16 de la mañana, si no me equivoco ya la producción me avisa que tenemos una nota para entender también, ahora nos vamos al otro punto que tiene que ver con la economía, la ansiedad también por estos créditos a tasa cero y cómo se van a trabajar, cómo se van a implementar y cómo sacarlos, ¿por qué no? Y tenemos del otro lado de la línea a Andrés Azaín. Hola Andrés, ¿cómo está? El gusto de saludarte, Sara y Tomaso. Se cortó. Bueno, no importa, intentamos. Nuevamente, mientras tanto, los renajamos y vamos a un temita. Toda mi vida estuve buscándote En las colinas o en ríos de lava Desanudando algunos ovillos En altas cumbres o en las orillas Y hoy estás tan hermosa Resplandeciente hermosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más En los capullos de seda tejiéndote En universos de voces mudas En derruidas hojas de ruta En poblaciones sordas de amor Y al fin Hoy estás tan hermosa Divina y orgullosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Cada mañana uraña Perdiéndote En poblaciones sordas de amor Y al fin Hoy estás tan hermosa Resplandeciente hermosa Que ya no pido nada más Que ya no pido nada más Hoy estás tan hermosa Divina y orgullosa Divina y orgullosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Que ya no pido nada más Tomasso Saradí Y en Twitter Arroba S.D. Tomaso Seguinos Charlemos No me da igual Por eso quiero desplumar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien Si no está bien Mi voz te puede rescatar Y al abusivo También puede voltear No sé si ves Las cosas que están al revés Subí de tono Y te pueden apalear En cambio que sentado Podés esperar El que la lleva Y yo quiero trabajar No ven Habrán pasos que vienen Ven Desde avions Hasta morir Esos que ya no quieren Ven Los de bronca Por dentro 10 y 22 Y ahí escuchamos La vela Puerca Por dentro Y antes Mis queridos estelares Estuvimos ahí tratando de ver Bueno Estamos transitando Momentos distintos En la producción Porque bueno Obviamente El tema de trabajar Bajo el formato De la virtualidad Te permite que Uno de alguna manera Pueda ir acomodando Todo lo que tiene que ver Con el tema De la situación De producción Notas Y demás Quería contarte Algo que tiene que ver Con Cómo y de qué manera De aquí también La economía Y cómo y de qué manera De aquí en adelante También La situación política Va cambiando Día a día Llamó sumamente La atención De qué manera Hace 10 días atrás Lilita Carrió Estaba muy enojada Con la oposición Diciendo Bullrich Está buscando De alguna manera Usufructo político Y ahora Dicen los muchachos Hay que salir rápidamente La economía Es el lugar La pregunta del millón Si es que En realidad Lo que más Está incomodando Es el lugar Protagónico Que está buscando Que está Posicionándose En este momento El presidente Y que por otro lado La oposición Está buscando También Se entiende En este sentido Hay como dos lugares En donde Obviamente No van a dejar lugar A la totalidad De la imagen positiva Que el presidente Está teniendo En este momento Hasta hace poco Era que no aparecía Cristina Que dónde estaba Cristina Que no aparecía Hasta hace poco Era que no se podía Legislar Hasta hace poco Era también La situación Que íbamos a entrar En default Hasta hace poco Todo Y sin embargo Se va a ir caminando Paso a paso Para entender De qué manera Van a ser Las próximas aperturas Van a ver En la próxima Extensión De la cuarentena Que algunos dicen Dicen Hasta que no hable El presidente No lo sabemos Extensión De De la cuarentena Hasta el 26 de mayo Estamos hablando 15 días más Pero con más excepciones Como le contaba En el día de hoy Bueno Me llevó mucho más tiempo Llegar hasta aquí Hasta la radio Hay mucho tránsito Y hay como También Una apertura Y formas Distintas De pensar Formas distintas De acceder A poder Darle un lugarcito Al intersticio De la economía Ves Negocios Que aunque se acercan El escritorio Sobre todo Estamos hablando De bares Y venden El formato De las viandas Es una salida Una salida Alternativa Y en este sentido Goyán Hoy a la mañana Temprano También Si no me equivoco Mientras tanto En producción Siguen trabajando Para recuperar La nota de economía Hoy el ministro De salud De la provincia De Buenos Aires Decía A ver Si o si Vamos a terminar Con un formato Si o si Vamos a terminar Con un formato De cuarentena Extendida Y focalizada Y administrada Llámenla Como quieran Como quieran Pero en algunos Epicentros Vamos a ser muy rigurosos En este sentido El ministro De salud De la provincia De Buenos Aires Decía esto La consigna Es que la cuarentena Continúa Lo que pasa Es que usted vio Que el primer tramo De la cuarentena Tuvo unas características Luego el segundo Y tercer tramo Fuimos Se fueron Poniendo en marcha Algunas actividades Económicas Y bueno Durante todo este tiempo Hemos recogido Un conocimiento Hemos Podido Elaborar Un conocimiento Importante De en qué situación Estamos adentro Antes teníamos Información externa Ahora sabemos Cómo estamos adentro Del país Adentro de la provincia Y bueno Haremos todas las recomendaciones Este Porque Como yo decía Los otros días En un reportaje La economía también Forma parte de la salud Si la gente No No tiene ingreso económico Impacta también Esto en su salud Y obviamente Este Va a haber Que ir amoldando Medidas Que permitan De una forma Muy cautelosa De una forma Con muchos protocolos De trabajo Etcétera Ir abriendo Algunas compuertas Este En la medida Que se vaya desarrollando El invierno Pero con La primera cosa Que hay que saber Que esto Todos los expertos Los técnicos Nos dan el conocimiento De lo que se podría Llegar a ser Nosotros transmitimos Esto a las autoridades Nacionales Y provinciales Y Naciones El que va Midiendo el ritmo ¿No es cierto? De la apertura De estas compuertas Lentamente Es más Uno puede Según sea el caso Producir algún tipo De aumento De la actividad Permitir algún tipo En un sector Si vemos Que se desmada Un poquito En forma focalizada Podemos Cerrar este Se vinfo nuevamente Bueno Ahí escuchabas ¿No? Porque El fin de semana Corrió Ríos de lava Como dice Estelares Con respecto A todo lo que tuvo Que ver Con el tema De la economía Varios medios Levantaron una nota De la situación Emblemática De Suecia Y yo decía ¿No? Escrita por Blanco Un periodista Económico Sobre todo Yo decía Que uno no puede Comparar Suecia Porque acá Digamos En la provincia De Buenos Aires Tenemos lugares Donde La extrema Vulnerabilidad Que lo estamos Viendo también Acá en el barrio 31 Y administraciones Perdón Cuarentenas Administradas O comunitarias Es un formato Diferente A la hora De ver De qué manera Van a pensar Entonces Hay veces Que hay que escuchar También A los especialistas Que tenemos aquí En nuestro país Porque tienen que ver Y entienden El ADN Y la cultura De nuestra Argentina Tan particular Y tan multicultural Como lo que tenemos Con situaciones Geográficas Muy disímiles Entonces En ese sentido Ni siquiera Podemos compararlo Primero Porque Obviamente Hay países A la hora De salir De la cuarentena Tiene que ver Con un montón De principios En donde Imagino yo Que en el caso De Suecia Todo lo que tiene Todo lo que tiene que ver Con los derechos Mínimos Indispensables Los tienen Totalmente Saciados Y acá tenemos Ya Teníamos ¿No? Un 38% De pobreza Vamos a llegar En algunos casos Dicen En algunos casos Dicen Más del 50% Entonces Con lo cual Con lo cual Intentemos ver De qué manera Poder ir acompañando Esta situación Que estamos viviendo En la Argentina De a poco Escuchar a los especialistas No es fácil No Todos quieren salir También Pero en lo posible Cuando escribimos No escribamos No detrás de los escritorios Sino un poquitito Más allá De atrás de los escritorios Y pensar que Solamente estamos mirando Bueno Che Cuánto extraño De tomarme un cafecito A un bar Bueno En algunos lugares No hay agua para bañar Para lavarse las manos 10 y 29 de la mañana Seguimos en tercer tiempo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Pancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto Com Seguimos con Tercer tiempo Quédate hasta las once En Ecomedios Para pensar la realidad Desde otro lugar Con Sara Di Tomaso Esta noche Y en la tarde Yo preparo un man Ja La receta Es secreta Y no podés faltar Piernas van abiertas Fuego está caliente Observa En el rabo Una copa Y otra más Delico Desacuerda En los tobillos Y en las muñecas Besa Vas a relajarte Para que yo pueda Hacer Cae el aceite Reto alante Cae el aceite Todo para vos Llena de aceite Reto alante Así Llena el aceite Todo para vos ¿A dónde estás mi amor? Nunca me plato Con Santa Cuando ya lo ves De Out grill Alluna La ven Vez ¿A dónde estás no? Nunca me plato Y en las muñecas El aceite 10 y 34 de la mañana Y mientras ahí rodaba los piojos Manjar, manjar No sé, ¿comiste algo rico el fin de semana, Javi? ¿Cocinaste? ¿Qué hiciste? ¡Ay, qué rico pescado comió Javi! Bueno, me parece bárbaro Obviamente yo me hice unas ricas pastas O sea, no podía dejar de pasar el fin de semana sin comer pastas Durante la cuarentena me pareció interesante Mientras los chicos preparan ahí la nota Me pareció interesante ponerle una mirada Que tiene que ver con el aspecto Esta cosa que tanto dice Lopardo El médico que es parte del equipo de asesores El ministro de Salud Ginés Contar otras cosas Y suceden otras cosas Ya te contamos varias cosas ¿Te acordás? El consultorio gratuito en Santa Fe Jurídico gratuito La situación con los empleados Los chicos muy jovencitos Empleados de Justicia de la Nación Ahí en la cabeza con Piumato Todo lo que están haciendo Desde el lugar Acompañando todos los hogares de Cristo Con el padre Toto a la cabeza Carrara y compañía Y el padre Pepe Estuvimos acá charlando con Sarazaga Cuando hicieron toda la movida De tratar de conseguir un millón de cajas Para los hogares vulnerables Tanto que te conté esto al principio Viste que yo te decía No podemos mirar Suecia Porque estamos en Argentina Y tenemos más de un 40% de pobreza Y de informalidad Con lo cual Todos los días intento O cada 48 horas Poner buenas noticias Hay dos lugares Protagónicos en este sentido Uno son que se han encontrado Las organizaciones sociales Y las empresas Para encontrar la mejor vía Para acceder ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales Y sobre todo desde el lugar De los padres Los curas villeros Tienen la territorialidad Esa capilaridad Que le es imposible A lo mejor llegar A quienes quieren acompañar Bueno, hoy vamos a empezar Con un cafecón En lo posible Todos los días Vamos a empezar a contar Buenas historias Tenemos del otro lado De la línea A la gente de Newsan A su representante Desde el área De la dirección de comunicación Marcela Cominelli Porque me pareció Sumamente interesante Todo lo que están haciendo En función De inclusión Salud Y acompañamiento A toda una movida Que tiene que ver Con sumar Más de 30 millones De pesos A quien Hola Marcela ¿Cómo estás? Sara y Tomaso Te saluda en tercer tiempo Hola Sarita ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Te dije que me parecía Increíble No querían hablar Pero por qué no contar ¿Qué están haciendo? ¿Cómo y de qué manera? Bueno Contanos un poco ¿Qué significa Toda esta movida Que están haciendo En forma silenciosa Un grupo de empresas Y cómo se llama? Bueno Sí Yo te lo conté En OFA Hace un par de días Pero no se trata De no querer contarlo Sino que nosotros Bueno Vos nos conocés mucho Y me conocés a mí Particularmente Somos amigas Y sabés que nos gusta Hacer, hacer, hacer Pero sí Es cierto Que está muy bueno Contarlo También por el ejemplo Y por la multiplicación Que eso implica Estamos haciendo muchas cosas Como vos decís Nosotros somos de hacer En general En forma silenciosa Pero está muy bueno También contarlo Y que se pueda saber Porque nosotros Como nosotros Hay muchas empresas Que se han sumado Hay muchas empresas Que se han movilizado Sobre todo Lo que yo destaco En esta pandemia Es el movimiento Que se ha generado En cabeza de las empresas En cabeza de las personas En forma individual Por supuesto En cabeza de las ONG Con las que nosotros Siempre estamos articulando Y también con el sector público Que estamos también Trabajando muchísimo Y articulando Y todo esto Ha generado O potenciado O fortalecido Muchas de las acciones Que nosotros veníamos Llevando adelante Y en particular En torno a la pandemia Como te contaba Un poco el otro día Una de las principales Iniciativas Que empezamos Desde el primer momento Es habernos sumado Argentina nos necesita Que es la campaña De Cruz Roja Argentina Que es una movida Impresionante Realmente todo lo que Se ha generado A partir de esa campaña No solo con la recaudación De fondos Sino con la sinergia Que se ha generado Con otras grandes compañías De la Argentina Para justamente Adquirir elementos De protección personal Para adquirir respiradores Para terapia intensiva Y para que se testeo Realmente Ha sido impresionante Y ya se están Avanzando Con las primeras compras Así que Eso va a generar Un cambio Muy importante Y Argentina Nos necesita Podríamos saber Marcela Quienes son las otras Aliadas Ahí en toda esta movida Mirá Te diría Hoy ya se han sumado Hola Los datos que tenemos Aparte Hola Ahí te escucho Ahí te escucho Ah perfecto Estas nuevas formas De comunicación Pero hay que adaptarse Sí No lo que te contaba Es que en principio Creo que Los últimos datos De Cruz Roja Creo que hay Ya más de 200 empresas La realidad es que Originariamente Fue una iniciativa De algunas empresas Como Impulsoras Si se quiere Y la verdad es que Lo que se ha ampliado La cantidad de empresas De la Argentina Y empresas Obviamente Situadas en Argentina Pero internacionales Ha sido impresionante Y el resultado Es muy positivo Sobre todo Porque se va a poder comprar Justamente lo que se necesita Y esto se hizo En coordinación Cruz Roja Perfectamente Lo coordinó Con el Ministerio de Salud De la Nación Con lo cual Lo que se va a adquirir Con los fondos donados Va a ser específicamente Lo que el Ministerio de Salud Indicó que era necesario Así que eso me parece Sumamente relevante Y se va a destinar A aquellos Centros de salud Y hospitales Que define el Ministerio de Salud Con lo cual Me parece que es lo que se necesita Articularnos Nosotros poner los fondos Que una organización De la sociedad civil Puede darle transparencia Y pueda establecer Cuáles son los requerimientos Y además establezca La forma En la que se tiene que hacer Esa campaña De colecta Porque justamente Ellos son Los que tienen El expertise En cómo llevar adelante Una campaña de este tenor Y después Con la pata pública Obviamente Que es quien determina Dónde tienen que ir Destinados Esos insumos Y bueno Y cuál es el destino Completo De toda la campaña Me parece sumamente relevante Esa articulación Que se generó Hoy hay una situación Hoy hay una situación Muy puntual Que tienen que ver Bueno Quienes están En la primera línea De ahí Luchando día a día Contra el COVID Obviamente Son los médicos Y ustedes pensaron Los contenedores En las puertas De los hospitales Pero la idea Es justamente Como vos decís Cuidar a los que nos cuidan Claro Tanto para Tener al médico Las enfermeras Los terapistas Toda la gente Que está en la primera línea De batalla Poder disponer Un espacio Que van a ser Contenedores móviles Pero que se van a instalar En las puertas De los centros de salud Y la idea Es que tengan Un espacio de recreación Puedan mirar la tele Puedan escuchar la radio Puedan hacerse un café Que puedan Descansar un rato Y que puedan sentirse Como en el living De su casa Porque lamentablemente Muchos de esas personas Que nos están cuidando No van a volver A sus hogares Durante toda la pandemia Y van a necesitar Un lugar donde poder Recrearse Relajarse Y bueno En esto estamos Trabajando Desde Atma ¿Cuántos contenedores son Marcela ¿Y en dónde van a estar? Son 17 contenedores Nosotros estamos instalando Bueno Tres contenedores Son 100% dispuestos Por Atma Y los otros contenedores Los dispone El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y nosotros Los equipamos Por completo En su interior Con todo lo que te he contado Como para Desayunar Merendar Relajarse Así que bueno La idea es que puedan Tener un living Sin estar en el living De su casa Pero que puedan Sentirse como en casa ¿Van a estar solamente En la ciudad de Buenos Aires? ¿O esto se va a repetir En otras partes del país? En principio Van a estar en la ciudad De Buenos Aires Y estamos trabajando Para ver si lo podemos Ampliar también Bueno Entonces Para Argentina Nos necesita Están acompañando Invirtiendo 30 millones de pesos 17 contenedores También para todo lo que Tiene que ver Con la franja Y la primera línea Del punto fundamental De cuidar a quien Nos cuidan Totalmente Acompañarnos Abrigarlos Que es sumamente importante Pero también tenemos En Argentina Una realidad Que es el tema Del empleo Ni que Antes Y ni que hablar ahora Antes de la pandemia Y pos pandemia Y ustedes tienen Un programa Sumamente interesante Para mayores De 45 años En donde Obviamente El tema Del desempleo Pega mucho más fuerte Y ni que hablar ahora Y para determinados Públicos Muy minoritarios Que también Hay veces Que el acceso Al empleo Como por ejemplo Pueden ser Para las personas trans Es sumamente Iniquitativo ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuánto lo han profundizado? ¿Y cómo se llama? Bueno Vos lo conoces Muy bien Ni un fanín Estoy toda mal Que te estás refiriendo Y la realidad Es que Se ha ampliado muchísimo En los últimos años Hemos logrado Diversificar mucho También el modelo De negocio Los chicos Que vos contabas O sea Hay personas De más de 45 Hay chicos De menos de 24 Que nunca habían podido Acceder al mercado Formal de trabajo Hay chicos y chicas trans Y también En los últimos tiempos Se ha sumado Muchas mujeres Víctimas de violencia De género Importantísimo La independencia económica Que han logrado A partir de este programa Y esto lo estamos Fortaleciendo mucho Sobre todo En este contexto Que después Si querés te cuento También internamente Un poco Lo que estamos haciendo En este punto Pero en Nuzalín Básicamente Los chicos Se capacitan Durante 6 meses En la reparación De electrodomésticos Y luego Nosotros los acompañamos En la formación De su taller Preparan su taller Y ellos se convierten En un servicio De postventa Con simple impacto Porque por supuesto Como vos contabas Son personas que Por algún motivo Encontraban barreras Para acceder Al mercado de trabajo Que vienen situaciones De mucha vulnerabilidad Y a partir de Nuzalín Y después de la capacitación En la reparación De electrodomésticos Se convierten En un servicio De postventa Y pueden ofrecer Servicios para nosotros Para la comunidad Para otras empresas Si la gente Si la gente se quiere Anotar ahí Suponete que alguien Lo está escuchando Lo podemos poner en Twitter Alguien que esté Escuchando Y que podamos Acompañarlo Y que digamos En este momento Una situación Porque también Es puertas para adentro O tienen que ir A algún lugar A justamente A hacer la capacitación Pensaron En un formato virtual Contame Mira No estamos ahora Haciendo nuevas capacitaciones Lo que estamos haciendo Es fortalecer Toda aquella expertise Que fueron adquiriendo Y estamos haciendo Sí las auditorías De manera virtual Lo que Lo que me resulta A mí muy interesante Contar Es que nosotros Tenemos Las organizaciones De la asociación civil Que nos acompañan En cada una De las locaciones Donde estamos En el territorio De la provincia De Buenos Aires Y las personas Que tengan algún interés En acercarse Por supuesto Yo te voy a pasar Los datos Para que después Los pueda publicar Podrían contactarse Perfectamente Con las organizaciones Y a través de ellos Adquirir el expertise Es todo una Te diría Una movida El hecho De pensar Post pandemia Cómo quedan Todos estos programas Nosotros hemos tenido Que fortalecer Muchísimo Desde el punto de vista Económico Y también Desde el punto de vista De los recursos humanos A los chicos A los beneficiarios De News and In Y la realidad Es que yo creo Que no solo Este programa Sino todo el mercado De trabajo Va a requerir Una vuelta de rosca Con lo cual Estamos trabajando Mucho en eso Y tenemos ahora De hecho La semana que viene Una charla Muy interesante Con Dane Smith Para pensar ¿Con quién Dane Smith Es una consultora Que tiene Está situada En Washington Pero que trabaja Muy fuertemente También En todo lo que tiene Que ver con Triple impacto Con generación De triple impacto Y programas Que por supuesto Generan impacto Económico Pero también Impacto social Y ambiental Que es básicamente Lo que nosotros Hemos pensado Desde los orígenes De News and In Y también Estamos tratando De pensar En conjunto Con referentes En materia De impacto social Cómo llevar adelante Todos los programas Post pandemia Así que bueno Un poco Me parece Que es lo que todos Debemos estar pensando Hoy en día Sí, no Están Tocando Están acompañando Y tocando Todas las áreas Que en este momento Obviamente Sí o sí Requiere En este momento Yo creo que Desgraciadamente Hoy el Estado Y las empresas Se dan Se dan De la Están dándose La mano Y entendiendo Que hoy Son los hospitales Sí o sí Que están En el lugar Donde deben estar Ahí en la trinchera Son esos lugares En donde Uno sabe Que sí o sí Nos van a acompañar Y van a estar Así que bueno Marcela Cominelli Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias A vos Te felicito Por todo lo que Estás haciendo Y muchas gracias Por siempre Comunicar Lo que hacen Las compañías La verdad Que me parece Eximamente relevante También Son buenas historias Obviamente Y detrás de ustedes Hay muchas 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 Manos Que se entrelazan Para encontrar Un punto Y estar en los lugares En donde Sí o sí Hoy es necesario estar Así que Ojalá 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 Que podamos Todos los días En lo posible Vamos a ir contando Buenas historias Gracias Y que salgamos Fortalecidos De todo esto Ojalá Un poquito más humanos Un poquito más humanos Y menos egocéntricos Sería bueno Un poquito más de humanidad No vendría Un manto de humanidad No vendría nada mal En el mundo Y sobre todo aquí En la porteñidad Que a veces nos olvidamos Que vivimos en Argentina Los porteños Así es Pero creo que se viene Creo que es una de las cosas Más positivas Que ha generado todo esto El movimiento Que se ha generado Es impresionante Así que Así lo creo Así lo creo Así lo creo Marcela Cominelli Directora de comunicación De la empresa Newsan Acompañándonos Contándote La buena noticia Están ahí En En distintos lugares Donde tiene que ver Obviamente El El respiro Económico Con un programa De fortalecimiento Y El respiro Humanitario Estos Espacios Tan Tan Casi te diría Cálidos Que le están preparando A los médicos Que van a estar En contenedores 17 Contenedores Hago con la manito Así Y es 5 Y los 30 millones De pesos Que han aportado A Argentina Unida 10 y 49 Nos vamos Con un temita Llévatelo Hay que salir A pelear Hay que salir A luchar Hay que volver A encontrar Todas las cosas Divinas Defender El lugar Tenés que hacerte Valer No sos un trapo De piso Hoy elegís un país Podés cambiar Este gris Ahora no lo haces más Es el momento Mi amor Es un momento Crucial Hay que salir Al sol 10 y 50 de la mañana Y así Siempre vamos a tener Este espíritu Aunque esté nublado Aunque llueva Aunque esté mal Aunque te manden Whatsapp Diciendo que el lunes Tenés que abrir El 10 de mayo Aunque te diga Que soltaron 554 mil Bueno vamos presos Vamos a ir En lo posible Siempre con la responsabilidad Detrás del micrófono Contándote Para lo que nosotros Consideramos que es Estar muy cerca De tuyo Y por lo menos No incendiarte la cabeza Así Así Al sol Siempre Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir Que no se puede vivir Sin el sapo que alzar El odio me hace sentir A los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar El odio por libertad También me asusta Y me pierde Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar El lugar Hay que volver a encontrar Hay que volver a encontrar Al sol Salir Al sol Salir Al sol Auspicio Tercer tiempo Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse Y disfrutar Creamos más de 80 bebidas Diferentes Que incluyen empaques pequeños Y de las cuales Casi la mitad Son sin azúcar O bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos Cuando no tiramos la basura En la calle Estamos haciendo Una ciudad más limpia Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Movistar Play Te invita a los primeros Tres meses De Amazon Prime Video Para que veas Las mejores series Y películas Entra a Movistar.com.ar Barra Play Y activalo Los que somos Movistar Tenemos más Movistar Promoción válida Del 1 del 5 del 2020 Al 31 del 5 del 2020 Más información en Movistar.com.ar Barra legales Barra Movistar Play En estos días de aislamiento social Es importante cuidarnos Entre todas y todos Si vos o alguien que conoces Sufre violencia de género Llámanos al 144 Las 24 horas Los 365 días del año Estamos para ayudarte Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Andreani Compañía de soluciones Logísticas y tecnológicas Para sectores De alto valor agregado Cosméticos Entidades financieras Telecomunicaciones Laboratorios farmacéuticos Comercio electrónico Y venta directa Entre otros Andreani Moviendo el futuro Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar Todos los trámites online A través de nuestra oficina virtual Ingresando a naturgy.com.ar O llamando a Fono Gas Al 0810-333-46226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiéndonos en Facebook Twitter e Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800-888-1137 Al coronavirus Le ganamos entre todos Y estos 5 últimos minutitos Tenemos que darle Un poquito de lugar A la economía Si recuerdan Que se cortó Una comunicación Que íbamos a hablar Con Azaí Bueno, nada Las comunicaciones Son complicadas En este momento Tenemos del otro lado De la línea A Fabián Medina Para entender Primero por dónde está El tema del dólar El ministro Que hace horas Nada más Dijo No estamos pidiendo El ministro de Economía No estamos pidiendo A nuestros acreedores Que pierdan Sino que ganen menos Y por el otro lado Estos desesperados A ver si podemos acceder Al crédito a tasa cero Fabián Medina ¿Cómo estás? Saray Tomaso te saluda ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo Bueno Mucho trabajo con Moffi Pero bien Muy bien Muy bien Es como lo que hay que hacer En este momento Bueno Primero ¿Qué dicen? ¿Que se ha caído Este sitio de AFIP? ¿Que la gente ha entrado Tanto para ver Si puedo o no puede Sacarse el crédito? ¿Cómo es el proceso? Sí Está caída La página de la AFIP Obviamente Los dos primeros días Como cada vez Que salió algo En este tema Desde que está La cuarentena Un beneficio Se cae la página Vos tenés que entrar A la Que no tiene No sale colgado Crédito a tasa cero Directamente En la página Una vez que uno ingresa Con el CUIT Y la clave fiscal ¿No? Entonces lo tenés que Incorporar cada uno Pero eso no lo podés hacer Porque está caído Bueno, pero Una vez que incorporás Entrás al crédito Te dice ¿Qué es incorporar? Fabián O sea Entro con mi clave Entro con mi clave Sí Cuando En la primera página Que te aparece Arriba Un Un texto en horizontal De entre renglones Que es administrador De relaciones Sí Pero el administrador De relaciones Que te pisaste arriba Te das el ok Vas a donde dices Servicios interactivos De AFIP Sí Buscas crédito a tasa cero Lo pinchás Te das el ok Salís Y volvés a entrar Para que esté cargado Cuando volvés a entrar Ahí vas a crédito a tasa cero Y te dice Tenés disponible 150 90 125 ¿Sí? Vos ponés el ok Ponés Si querés El monto que querés Hasta cuándo De lo que vos tenés Para que te den Hasta cuándo querés poner Y desde ahí Ponés Tu número Del CBU Del banco Y vía online Te comunicas Con el banco Y te dejes Los depositos En la tarjeta de crédito Pero no es que La AFIP Te dice Si podés o no Si La AFIP Te da Te dice el monto Hasta el máximo Que vos podés pedir Ah La AFIP Te dice Y vos tenés que elegir El banco también Si no me equivoco No Vos ponés tu CBU Ya tenés que tener un CBU Ah claro Y ahí el CBU ya sabe Tu CBU indica Que banco tenés Claro El CBU no solamente Dice la cuenta Dice el banco Y la sucursal Claro Y ahí va a estar Vos te comunicas Vía online O telefónica Con el banco Que dice el monto Del crédito Y se te acredita Mayo, junio y julio Ahora Fabián Vamos por punto Porque tenemos Poquitos minutos Si yo me saco el crédito Durante Tenga el crédito No puedo comprar Por ejemplo Estos dólares Que ya tienen Un diferencial Importante Con el BLU Por ejemplo En realidad Una de las restricciones Es que hasta que no termines De pagarlo O sea Diciembre del 2021 No vas a poder Comprar dólares Ni moneda extranjera Ni moneda extranjera Esa es una de las medidas Para bajar Los dólares Alternativos Y además No tengo que tener Deuda De IVA Por ejemplo Si soy autónomo No, no, no En este caso No afecta Las deudas De impuestos Ah, ok Fantástico No afecta Las deudas De impuestos Y además Te van a acreditar El monto de autónomos El monto de monotributista Para que lo puedas pagar Ok Y en cuánto tiempo Tengo ese dinero ¿Qué lo tengo cargado? Suponete En la tarjeta Vamos a imaginar La tarjeta Visa Tengo cargado Esos 150 mil pesos ¿Y cómo hago? ¿Lo puedo utilizar Para todo? Imagino Que pagar Para un proveedor No puedo Lo puedes usar Para todo Lo que sean Los consumos Los consumos normales Y habituales De cualquier persona Los incorporas ahí Ah, consumos El objetivo Del crédito Es que vos destines El efectivo O la plata De la cuenta corriente O caja de ahorro A pagar sueldos Y a pagar Cuestiones Cuestiones Oficiales Del local O del lugar Donde estés trabajando Claro Pero entonces O sea Tengo una tarjeta De crédito Y ese dinero Lo puedo poner En mi caja De ahorro Por ejemplo No, no No, no Ah, no Vos acreditás Con el CBU Sucursal Y banco Del cual Vas a pedir El crédito Y se te acredita Directamente En la tarjeta De crédito Que vos dispongas ¿Y para pagarle ¿Y para pagarle a un proveedor ¿Cómo hago? No El proveedor Sale de la cuenta corriente O de la caja de ahorro Ah, y entonces Cuando pague la tarjeta Pago eso Cuando sale de la caja de ahorro Y vos usás Para ir al supermercado Por ejemplo La tarjeta de crédito Ah, o sea A comprar al supermercado Todo eso lo podés hacer Lo que no podés hacer Es pagarle un proveedor Con la tarjeta de crédito No Ok O sea Yo pensé que ese dinero Iba a estar adentro Ni pagar el alquiler Del local Que usás Para tener la actividad Con esa tarjeta de crédito Ah, bien Ok Si no tenés tarjeta de crédito El banco en 48 horas Te tiene que enviar Una tarjeta prepaga Para que se te acrediten Los Pero recién dijiste Que los sueldos Sí los puedo pagar No Los sueldos Los tenés que pagar Con la cuenta corriente Y la caja de ahorro La cuenta corriente Y caja de ahorro Pero que Pero no lo voy a Que es efectivo a la vista No lo podés usar Con la tarjeta de crédito No lo voy a poder usar Con la tarjeta de crédito No No Pero esos fondos Si los tengo En la tarjeta de crédito Vos tenés la plata En la tarjeta de crédito Para tus consumos personales Nada más Nada más Ah Bueno Ok No podés usarlo Para pagar Servicio Parte del local Ni para pagar Sueldos Eso sí De que salir Directamente De las cuentas corrientes Y las cajas de ahorro Como lo que queden ¿No? Bueno señor Acá yo tengo a mi compañero Que está entrando Que tendrá que ver Si saca o no saca Carlitos Klerich Y los 150 lucas Para ver qué hacemos O sea no sé Comeremos mucho Igual tenemos que esperar Que bajen los dólares alternativos Después de las medidas que tomaron Exactamente Exactamente Bueno Fabián Nos volvemos a hablar En los próximos días Un gran abrazo Señores Y así nosotros nos despedimos Estamos dándole paso Por supuesto Aquí a la otra agenda Carlitos Klerich Y nos vemos Mañana Por supuesto Aquí A las 10 de la mañana Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Los bonistas se unieron Y rechazaron en forma conjunta